Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 32 Dichoso el que es absuelto de pecado, y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, y en cuyo espíritu no se haya engañado. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor, confesaré mi falta. Y tú, tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Por eso, el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí. Me guardas en la prueba, y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean más como el caballo, o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Muchos son los dolores del impío, Pero al que confíe en el Señor, lo envolverá la gracia. Buenos, estén contentos en el Señor. Y ríanse de gusto, todos los rectos de corazón. Canten, alegres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Amado Señor, en este nuevo día, me despierto lleno de gratitud y alegría, porque nuevamente me has dado el grandioso regalo de la vida, y me permites contemplar la maravillosa obra de tu creación. Los árboles, el bello azul del cielo, y la fresca lluvia que riega los campos. Bendito Señor, Tú eres inmensamente bueno y bondadoso, y me bendices con un cálido hogar, con maravillosos alimentos en mi mesa, y con una hermosa familia que amo y que me ama. Gracias también, Señor, por estos días que en tu infinita misericordia nos has regalado, y nos permitiste seguir avanzando en el camino de nuestros sueños. En este día, bendito Señor, quiero entregarte a mis hijos, quiero encomendarte a Ti, todas sus acciones, y todos sus anhelos. En este día, Señor, yo te suplico, que bendigas el corazón de mis hijos, llénalos de Tu amor, Señor, para que puedan compartir ese vínculo fraterno con cada uno de sus hermanos, bendice el espíritu de mis hijos con alegría para que ellos puedan dar testimonio de Tu gloria, y bendice la mente de mis hijos para que tengan conciencia para poder decidir siempre con buen criterio e integridad. Por favor, amado Señor, cubre a mis hijos con Tu hermoso manto de luz, y llévales por senda de dicha, triunfo y bendición. Amado Señor, te suplico también que bendiga los planes, las obligaciones, de cada uno de los miembros de mi familia, y también a las personas que me rodean. por favor, permítenos superar las dificultades y crecer a través de ellas, y si por algún motivo nuestra fuerza se llegara a diezmar, tómanos de la mano y danos el valor y el coraje para seguir adelante. Nuestras alegrías y nuestros triunfos los construimos en Ti, amado Dios. sin Tu presencia en nuestras vidas, nada sería posible. Y cuando llegue la noche, permíteme tener un descanso plácido y reparador. Por favor, aleja de mi mente las preocupaciones que me quitan el sueño, y en su lugar, siembra ideas de amor y prosperidad. Amado Señor, gracias por permitirme sentir Tu presencia en mi vida. Yo no te pido que quite los obstáculos de mi camino, ni los problemas, ni las dificultades. Solo te pido que me des sabiduría y valor para superarlos. Pues si Tú estás conmigo, nada ni nadie estará en contra mía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar, en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.